... El alcalde de La Laguna, Luis Geray Gutiérrez, y el secretario de Estado de Turismo del Gobierno de España, Fernando Valdés, anuncian una inversión de 3 millones de euros para la sexta y última fase del proceso de rehabilitación del antiguo convento de Santo Domingo. Sin duda La Laguna representa ese exponente. Un exponente de un turismo de calidad, de un turismo rentable, de un turismo que además es socialmente percibido por la ciudad, por el residente, por quien vive tradicionalmente en ese pueblo. Y queremos colaborar en ese proyecto futuro que tiene el alcalde y su equipo de gobierno. Un proyecto que sigue apostando por una ciudad, un destino turístico innovador, un destino turístico que quiere ambicionar un nuevo espacio y un nuevo posicionamiento. Y ya hemos empezado con ese compromiso, con una primera inversión de 3 millones de euros que anticipamos en 2021 para el conjunto de ciudades Patrimonio de la Humanidad, que sin duda representan ese perfecto maridaje de calidad y cultura o experiencia turística como ninguna otra propuesta que tenemos en España. fueron 45 millones que el gobierno de España, gracias a los fondos europeos, ha destinado a todas las ciudades Patrimonio y en ellas a un proyecto como el que se quiere desarrollar aquí, la recuperación del exconvento de Santo Domingo. Y sin duda la visita también nos va a permitir hablar de futuro, hablar de futuro junto al alcalde y al presidente del Cabildo. La Laguna tiene que formar parte, sin duda, de ese proyecto de futuro del conjunto de la isla, del conjunto de Canarias y de la proyección además de España como destino turístico internacional. El alcalde de La Laguna, Luis Geray Gutiérrez, agradeció al secretario de Estado el apoyo mostrado por su departamento desde el primer momento y valoró esa aportación tan importante para recuperar una parte de la historia de La Laguna. Miren, nosotros evidentemente somos historia, somos cultura y somos naturaleza y eso fue lo que fuimos a trasladar a Fitur, poner un pie en el motor turístico de Canarias que nos distinguiera de la oferta de seguro de sol y playa. Y encontrarnos con el respaldo del secretario de Estado con esas aportaciones económicas tan relevantes e importantes para recuperar nuestra historia es fundamental. Esos tres millones de euros que vienen a solventar un problema histórico de la recuperación de un inmueble importantísimo para nosotros, como es el convento de Santo Domingo, es fundamental. Pero también lo estamos haciendo con la ayuda del Cabildo de Tenerife, con la recuperación de las ruinas de San Agustín. Y por tanto, puedo decir abiertamente que este municipio por fin ha encontrado ese respaldo tan importante que necesitábamos los laguneros y las laguneras de hace muchísimo tiempo para poder dar a conocer nuestra historia y nuestra cultura al mundo. Por tanto, un agradecimiento formal y sobre todo trasladar que trabajamos única y exclusivamente para recuperar nuestro municipio lagunero. El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, destacó el papel que juega La Laguna en la estrategia de Tenerife como destino turístico. Simplemente decir que para el Cabildo de Tenerife la experiencia turística no puede terminar ni en una playa ni en un parque nacional. Qué bueno tener una ciudad patrimonio como La Laguna que puede aportar, vaya que sí puede aportar, y mucho todavía, en mejorar la experiencia del que nos visita. Y en ese camino estamos, de una parte, trabajando en proyectos conjuntos para impulsar iniciativas distintas, diferentes, porque no se trata de que La Laguna quiera copiar nada, no lo necesita, tiene elementos singulares y en eso estamos trabajando con el área de turismo del ayuntamiento. Y por otro lado, disponer de herramientas digitales en las que podamos incorporar la tremenda riqueza que ofrece esta ciudad. El secretario de Estado de Turismo del Gobierno de España, Fernando Valdés, destacó durante su visita que La Laguna es historia, patrimonio y gastronomía y que además ofrece una experiencia cultural que permite seguir posicionando el destino como uno de los principales mercados turísticos de España.